Oye que bueno son, oye que corazón, mucha felicidad, que día de hoy, felicidad de hoy, y son de la banda, para aquellos que entran en depresión, caballero, sencillo, la cosa es sencillo. y son tres, y son de la banda, para ellos. Mala para arriba, vamos a hacer otro bailecito y dice así, a ver, preparado dice así, mira, y para allá, y para acá, y para allá y para acá. La primera banda del día de la mañana, las noticias de la banda, que no, 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 no te va. Necesito una amiga Que me quiera Aunque antes de terminar Un abrazo quiero dar Aunque antes de terminar Un abrazo quiero dar A todos ustedes de la banda Que nunca van a parar Muchas gracias Felicidades, familia